¡Eh, mirad! ¡Es nuestro campeón! Allá vamos, preparaos. Voy a ir a corregir la máxima cadena. ¡Aquí existe una plataforma de salto! ¡Por si la necesitamos! ¡Vamos allá! ¡Aquí existe una plataforma de salto! ¡Ya está! ¡Tenemos primera sangre! ¡Está disparando! ¡Aquí existe una plataforma de salto! ¡Está disparando! ¡Bueno, no han capturado el tren! ¡Pero son los únicos que quedan! ¡Aquí existe una plataforma de salto! ¡Aquí existe una plataforma de salto! ¡Aquí existe una plataforma de salto! ¡Se acerca una granada! ¡Aquí existe una plataforma de salto! 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 ¡Agí existe una plataforma de salto! ¡Cantible den Mes medalistini! ¡Oh, mucharü Lore! Allí hay un enemigo! ¡Ojo de la tormenta! ¡Arre! ¡Gracias! ¡No hay otro pelotón más en el 3! ¡Recargando! ¡Recargando mis escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡No hay otro pelotón más en el 3! ¡No hay otro pelota! ¡Dios descubierto! ¡Estoy recibiendo disparos! ¡Recargando! ¡Dios bajos! ¡Gracias! ¡Esto lo llamo yo! Bueno, casi no hay ni que decirlo, pero sí, tenemos campeón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A volar y a buscar botín, colega. Apartaos, que viene el campeón. ¡Eh, intenta moverme! ¡Nos vamos a reír! Dice que al final nadie... ¡Preparaos, vamos! Conservad el tren y conseguid la máxima cantidad de puntos. Allí hay una plataforma de salto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Te doy las gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh, mirad! ¡Es nuestro campeón! ¿Un consejo? Ahí va uno. Dispara primero. ¡Prepáraos para una muerte inevitable! Obtened puntos por ser el único pelotón en el tren. ¡Vayamos por aquí! ¡Está disparando! ¡Primera sangre! ¡Suscríbete! 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 Dime, dame un segundo Al menos hay otro pelo No, demasiado mal Pero tampoco demasiado bien, colega El tren se pone en marcha Ahora las leyendas reaparecerán con equipo completo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Arca! El tren está en marcha Será mejor que subáis Y rápido ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos al Espresso Ibernal de Mirage! Seré vuestra voz pregrabada a este viaje, con la ayuda inestimable de la encantadora voz de la IA de la Pegahoo. Muero de ganas de bajar ahí y empezar. Estoy listo. Espero que vosotros también. Tenemos trabajo que hacer, así que moveos. Apartados, que viene el campeón. ¡Vamos allá! Soy líder de salto. ¡Allá vamos! ¡Conmigo! Allí he visto una plataforma de salto. Es el único pelotón que controla al tren para ganar una. Primero que está enrage... Perfecto. Como está. Eliminado Valida Despod Una mala idea DE AUGUST vale subid al tren que nos vamos no os queréis que tarees mierda ¿Qué pasa? Recargando, reparando, recargando escudos. Recargando, reparando, recargando escudos. Recargando, reparando, recargando escudos. Bueno, no han capturado el tren, pero son los únicos que quedan, así que supongo que también vale. El tren está en marcha. Será mejor que subáis. Y rápido. No, no han capturado el tren. Allí hay un blanco. ¡Alto y claro! Granada de fragmentación, lanzando a los musulés. Recargando, recargando escudos. No soy el único pelotón. Recargando. Recargando mis escudos. Tengo enemigos. Tengo enemigos. Hay otro pelotón más en el tren. ¡Ella lanzada! ¡Atención! Granada. ¡Atención! No soy el único pelotón. No soy el único pelotón. Bueno, no han capturado el tren, pero son los únicos que quedan. Recargando mis escudos. ¡No, que también, vale! ¡Alguien está a punto de conseguir puntos suficientes para ganar! ¡Eh! ¡Nueva parca! ¡Subid al tren! ¡Nueva parca! ¡Contacto por objetivo! ¡Cuidado! ¡Fdoituendo a mis colegas! ¡Regargando escudos! Aquí va a llover destrucción... ¡No hay o no! ¡Facto aquí! ¡Pará un momento! ¡Se prepara una locura! ¡Está disparando! ¡En esta un很多 ¡Bien! ¡X nada! Decida, ¡ pois! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tenemos campeón! Atención, leyendas y Pathfinder, bienvenidos al Expreso Ibernal de Mirage. Bonito día para liquidar a unos pardillos y volver a tiempo para la cena. Hoy hay chuletas de cerdo. Nos esperan grandes cosas. Venid si os atreves. ¡Apartaos que viene el campeón! ¡Basta de chachara! ¡Saltemos! ¡Gracias! ¡Basta de chacharras! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Hay otro pelotón! ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Recargando! ¡Muchas! ¡Recargando! ¡Muchas! ¡Contacto con el enemigo aquí! ¡Recargando! ¡Nosotros! ¡El único pelotón! ¡Hazle! ¡Están disparando! ¡Me están dando! ¡Suscríbete! ¡Hazle! 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 ¡Suscríbete! ¡Far patho! ¡Far patho! ¡Far patho! ¡Ar patho! ¡Far patho! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Far patho! ¡Abre un segundo! ¡No posee al padre de alguien! ¡Sigamos adelante! Allí hay una plataforma de salud, por si queréis usarlo. Enviando mi señuelo. ¡No! ¡Abre un segundo! ¡Abre un segundo! Ahora las leyendas reaparecerán con equipo completo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí todos somos ganados, pero tú aún más. Y por goleada, tenemos campeón. Gracias por ver el video.